Hola amigos de YouTube, reciba un cordial saludo. Para mí es un gusto compartir con ustedes esta información sobre este grupo de alimentos que tienen propiedades increíbles en el organismo. Me refiero a la mezcla del aceite de oliva con el limón. Quédate hasta el final del video para que no te pierdas el hilo conductor de esta charla. El aceite de oliva es un producto natural obtenido de las aceitunas. Es rico en ácidos grasos poliinsaturados, muy buenos para el organismo, con potencial antioxidante altísimo. Y todo esto se fortalece con el potencial antioxidante del limón. Estamos hablando de una mezcla extraordinariamente buena para el organismo. Empecemos con el primer beneficio del consumo de aceite de oliva y limón. Esta mezcla previene eventos cardiovasculares. El aceite de oliva con limón ayuda, en conjunto, a eliminar el colesterol malo llamado LDL. Este se acumula en las arterias ocasionando placas ateromatosas o placas de grasa. Estas con el tiempo llevan al cierre completo de la arteria y se forma una isquemia y, por ende, un infarto. Esta mezcla poderosa disminuye la concentración de colesterol malo llamado LDL y aumenta la concentración de colesterol bueno HDL. Adicionalmente, los antioxidantes de ambos productos evitan la oxidación de las grasas. Esto ayuda a su eliminación. Adicionalmente, este efecto, como elimina colesterol malo de las arterias, también mejora la hipertensión arterial y, de esta manera, protege el sistema cardiovascular. El segundo beneficio del aceite de oliva con limón es que ayuda a bajar de peso. Habíamos mencionado que el aceite de oliva ayuda a la eliminación del LDL. Esto evita la oxidación de los ácidos grasos malos, de las grasas malas del organismo. Esto ayuda a su eliminación y, por ende, a bajar de peso. Adicionalmente, si el aceite de oliva con limón se consume antes o durante de las comidas, este aporta valor de saciedad. Así que, con menos cantidad de alimento que usted consuma, te vas a sentir saciado y no vas a llenar tu estómago de calorías extras. El tercer beneficio del consumo de aceite de oliva con limón es que este ayuda a controlar la diabetes. Muchos estudios revelan que el consumo de aceite de oliva con limón mejora el funcionamiento del hígado. De esta manera, el metabolismo de los carbohidratos se activa, ayudando a su transformación en energía. También evita la formación de cálculos biliares y mejora la sensibilidad periférica a la insulina. Todos sabemos que el principal problema de la diabetes de tipo 2 es que los tejidos periféricos son resistentes a la insulina. Por ende, la glucosa está elevada. La mezcla de limón con aceite de oliva mejora la sensibilidad a la insulina. Por ende, los niveles de glucosa disminuyen. Este es un efecto positivo para el paciente diabético, que también contribuye a bajar de peso de manera natural. Nuestro cuarto beneficio del consumo de limón con aceite de oliva es que este ayuda a la prevención del cáncer. Dentro de lo que acaba de notar, que tiene un factor protector frente al cáncer. Este efecto principalmente se debe tanto al limón como al aceite de oliva. Como ambos son ricos en antioxidantes, estos brindan protección grande frente al cáncer. Adicionalmente activan al sistema inmunológico. El mecanismo más importante para eliminar las células cancerígenas del organismo es el sistema inmunológico. Ya que el cáncer se desarrolla porque los tejidos siempre están en un proceso de división celular. Se están formando nuevos tejidos, las células están cambiando. Esto ocurre normalmente en todo nuestro organismo. En estas divisiones, por error, se forman células malignas, que se llaman células cancerígenas. En este momento, si el sistema inmune está activado, va a identificar las células cancerígenas, la célula maligna, la célula dañada. Y va a decir, esta célula es diferente a las otras. Ya la identificó. ¿Y qué va a hacer el sistema inmune? La va a eliminar. Y se acaba el problema de raíz. Caso contrario ocurriría si el sistema inmune no está activo y las células toman ventaja. Esas células se empiezan a dividir, se forman otra, otra, otra. Entonces, cuando el sistema inmune ya se da cuenta, se activa, ya es demasiado tarde. El tumor ha tomado ventaja al sistema inmune. ¿Y qué ocurre con el sistema inmune? No lo puede atacar porque el sistema inmune lo ve como propio. Dice, esas células han estado allí mucho tiempo, deben ser buenas. No las puede atacar y la patología continúa. Nuestro quinto beneficio del consumo de jugo de limón con aceite de oliva es que este funciona como un desinflamatorio fuerte. Muchos estudios afirman que la mezcla de limón con el aceite de oliva tiene un efecto desinflamatorio similar a los analgésicos comunes, mostrando enormes beneficios en los pacientes que presentan artrosis, en los pacientes que presentan aterosclerosis, disminuyendo la inflamación. Adicionalmente, ha demostrado una actividad desinflamatoria en el estómago, de pacientes que presentan problemas de acidez. Y ha demostrado brindar protección contra el helicobacter pylori, microorganismo asociado a la ulcera péntica. Bueno, ahora hablemos de cómo se debe tomar esta mezcla. Entonces, a una cucharada de aceite de oliva extra virgen, muy importante que sea puro, sea aceite de oliva puro, se le va a agregar el zumo de medio limón. Esto se puede tomar en ayunas o antes de las comidas. Una o dos veces al día es lo recomendado. También esto se puede preparar como aderezo para ensaladas. También se puede comer en tostadas o como usted lo prefiera. Y si quieres, le puedes agregar un diente de ajo. De esta manera estarás consumiendo un alimento extremadamente saludable. Esta mezcla se puede consumir todos los días sin ningún problema. No dejes de lado la hidratación. Como mínimo 10 vasos de agua al día. Una buena rutina de ejercicio. Mínimo 30 minutos diarios. Disminuir los azúcares refinados de la dieta, los postres, gaseosas, todo lo que tenga azúcares refinados, tratar de disminuirlo, disminuirlo, eliminar el cigarrillo, disminuir el consumo de alcohol y alejarse de las sustancias o personas que nos causen estrés. De esta manera, tu salud mejorará notablemente. Si te ha gustado esta información, no se te olvide de darle un like, suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones. De esta manera estarás al tanto de toda la información de tu canal de bioquímica, el canal de medicina y salud. Un abrazo y bendiciones a todos.